Hola amigos, mi nombre es Fede Fornasari y quiero invitarlos el lunes 2 de abril a las 20 horas en el Teatro Palladium de Montevideo a mi conferencia sobre magia infantil, donde voy a explicar mis principales actos, además contaré en detalle cómo fue el desarrollo de mi personaje y hablaremos de la magia infantil como arte y como oficio con muchísimos tips y secretos que he ido aprendiendo a lo largo de mi carrera. Así que allí los espero, contáctense con el Club Uruguayo de Magia y ojalá podamos vernos pronto. Saludos desde Argentina. Chau.